El abrazo es una hermosa muestra de amor. Es una señal cargada con especial afecto. Lo reservamos especialmente para las personas que más amamos. Y nos aseguramos de hacerlo con fuerza y que nuestra imaginación dure para siempre. Hoy extrañamos dar y recibir ese gran abrazo. Ese abrazo que nos llene de felicidad. Así celebramos nuestros grandes momentos. Y en esta fecha especial, queremos llenarlos de felicidad. Hoy le doy un abrazo muy fuerte a mi superhéroe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!